El próximo sábado 18 de julio se llevará a cabo esta actividad masiva en la finca del Centro Salesiano Don Bosco, ubicada en Villaligia, en Pérez Celedón. A pocos días de la actividad, la Vicaría Episcopal de Comunicación Social de la Diócesis de San Isidro del General, brindó una conferencia de prensa en la finca El Clero, ubicada en La Hermosa. En la actividad se brindaron detalles que ya están listos, por ejemplo, los planes de seguridad y la coordinación con las diferentes instituciones. Desde hace ya cuatro meses hemos estado trabajando con los diversos instituciones aquí del Cantón que nos han prestado la mano para poder planificar todo este evento, que es un evento masivo, una gran cantidad de jóvenes, lo que es la Cruz Roja, lo que es la Fuerza Pública, la Municipalidad, el INSS, y así entonces las diversas instituciones que nos han facilitado y nos han ayudado el poder realizar los planes de emergencia, planes de seguridad. Para ese día se esperan unos 160 buses que traen a jóvenes de todas las diócesis del país. Precisamente para evitar algún colapso vial es que se realizó un horario de recibimiento. También ya se han establecido planes para que ingresen los autobuses, que no todos van a ingresar a la misma hora, porque si no colapsaría completamente lo que es el ingreso al centro de Don Bosco. Así que se ha comunicado a las diferentes diócesis, por medio también de algunas informaciones, para que lleguen a cierta hora y así entonces puedan dejar a los jóvenes en las diversas entradas. Tenemos tres disponibles para el ingreso. En cuanto a la agenda, comenzarán ese día a las seis y media de la mañana con el ingreso de los participantes. Una hora después será el pasacalles, la apertura oficial es a las ocho de la mañana y a las nueve la Eucaristía presidida por el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. Además se contará con la presencia de la Conferencia Episcopal y podría también asistir el presidente de la República, Luis Guillermo Solís. Luego comienza la música con Zenit, Tepeyac, Infiltrados, Eolian y Efesios 6.10. A las dos de la tarde será la hora santa y a las tres de la tarde el concierto internacional con Sun by Four. Para ese día también se contará con el apoyo de unos 500 voluntarios de toda la diócesis. Buscado la unidad, esa ha sido una de las enseñanzas más grandes que nos ha dejado este día para como diócesis, la unidad, porque muchos grupos de diferentes apostolados estaban trabajando para sus propios grupos, allá verdad cada uno para ellos y este día nacional todos estamos trabajando para una sola causa, Día Nacional de la Juventud, este 18 de julio. La clausura de la actividad está prevista para las cuatro y media de la tarde. Cabe indicar que el costo de la entrada es de 2.000 colones y la camiseta tiene un valor de 5.000 colones.